Y evidentemente entendimos el mandato de los españoles, es lo que estamos intentando construir, es una investidura y un gobierno liderado por el Partido Popular. Para eso hay unos pasos previos, la constitución de las Cortes que se produce el próximo día 17 y a partir de ahí la investidura. Por tanto, vamos negociando con discreción y anunciando esos acuerdos con publicidad, digamos, cuando los tenemos cerrados. Y puedo decirle que a día de hoy el Partido Popular tiene la intención de formar un gobierno en solitario, con ministros del Partido Popular nada más. Y que hoy ya cuenta con 171 síes, posiblemente 172, estamos cerrando también el acuerdo con Coalición Canaria, y seguimos sumando. Eso es lo que tiene el Partido Popular hoy, estamos a cuatro votos de la mayoría absoluta o a cuatro abstenciones en segunda votación. En cambio Sánchez solo tiene sus 121, ni sumar le ha dicho sí por la división que tiene con Podemos que le clama también su cuota. Esa es la realidad, 50 escaños de diferencia que tenemos hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista en esa previsible investidura. En eso estamos trabajando durante este mes de agosto.